Virgo 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Virgo. Tu evolución espiritual ha crecido y ahora comprendes muchas cosas que antes por no haberlo aprendido todavía, no sabías. El dolor del pasado ha sido tu maestro, deberías estar alegre de tu nueva sapiencia. Sientes plenitud en tu interior y esto es indicio de un desarrollo armónico en el foro de tu ser. Momento inmejorable que esperamos que aumente mucho más a lo largo de tu vida. Actualmente te hallas en posición de ver con bastante claridad muchas de las circunstancias de tu vida, seguramente eres bastante consciente de la causa de tus problemas actuales e incluso sabes dónde reside la solución, siendo así, ¿por qué no le pones remedio? Si las otras cartas no opinan lo contrario, la fuerza está en tus manos y el éxito también. Magnífica carta la que te ha aparecido para cuestiones afectivas. Vives ahora bastante dichoso y triunfante con tus relaciones de pareja o con otros miembros del otro sexo. Además, la cuestión parece que se prolonga durante bastante tiempo. Tienes estabilidad en la cuestión económica, lo que hoy en día es el mejor augurio que se puede esperar. Ciclo exento de problemas en este tema. Puedes perder tu empleo si eres trabajador por cuenta ajena, lo malo de ello es que además te sería difícil encontrar otro. Haz lo posible para que ello no ocurra. Si eres negociante, la carta indica que tu negocio está completamente en bancarrota, que existe enorme peligro de perderlo y de no recuperar totalmente la inversión, ve con mucho cuidado en tus actuaciones. En ambos casos, sería necesario averiguar si todo ello está ocurriendo porque un enemigo en potencia te está ocasionando a través de maleficios todo ello. Carta sin tener en cuenta si ahora tienes buena salud. Delicado momento para este apartado de tu salud. Disfunciones importantes podrían aparecer ahora. El estado en el que te encuentras no carece de importancia, habrías de consultar con un médico de qué se trata, en el caso de que tengas duda. Descarta cometer excesos de ningún tipo e intenta llevar tu vida lo más equilibradamente posible. Época precaria que se mantendrá durante meses. Te estás acercando a la materialización de tus deseos, pero debes tener en cuenta que puedes caer en dependencias o pasar por cuestiones o condiciones negativas para obtener tus metas. Ve con cuidado pues enemigos pueden entorpecerte el camino. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Virgo. La Guz, invertida. Los atributos de esta runa son el agua, la fluidez, la red de emociones y relaciones. En ella actúan poderes invisibles, poderes que nutren, moldean y conectan pero que no son palpables. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que no te aventure en el tema consultado, no es el mejor momento para ello. Necesitarás evaluar y comprender mejor el asunto que te preocupa en estos momentos. No uses excesiva energía en ninguna situación. Se percibe que carecerás por el momento de las necesidades emocionales y afectivas que deseas, el despertar de la parte intuitiva o lunar de tu naturaleza no está operativo ahora. Esta es una runa que indica un profundo conocimiento, la Guz aconseja que reflexiones y que no intentes cambiar la situación por ahora, ya que no verías el éxito esperado. La Guz representa la relación entre tu personalidad y tu verdadera naturaleza, una unión sagrada que no florecerá en estos tiempos. Terminamos hoy, horóscopo Virgo, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Daniel. Soy el ángel del matrimonio, y en este momento estoy ayudándote. Has llamado a Dios para que te ayude en el área del matrimonio y Él me envió a tu lado. Estoy aquí para ayudarte con un matrimonio satisfactorio. Dios y yo deseamos responder a tu oración sin demora. La primera área con la que te estoy ayudando es curar heridas pasadas relacionadas con el matrimonio. En momentos tranquilos, te pido que estés dispuesto a liberar cualquier dolor asociado con tus padres. Te pido que exhales cualquier sentimiento negativo que puedas tener sobre el matrimonio, que se derivan de las experiencias de tu infancia. Luego, pongo la mano sobre tu corazón y te pido que respires profundamente. Ahora te pido que estés dispuesto a liberar el viejo dolor o la ira hacia tu primer amor. A medida que liberas estas toxinas de tu corazón, te pido que exhales el antiguo dolor hacia todos tus amantes anteriores. Permíteme limpiar tu corazón de viejas heridas para que puedas disfrutar de un matrimonio feliz enraizado en el presente. Debemos liberar el pasado para evitar reproducir viejas y dolorosas experiencias. Estoy aquí para liberar tu corazón para que puedas amar completamente dentro de un matrimonio feliz. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.